El gran repaso de Federico Jiménez de los Santos en Esradio, en Crónica Rosa con Isabel González y los demás colaboradores por la portada bomba de Olga Moreno y Rocío Flores en lecturas. Ya sabéis que esta mañana amanecíamos con una portada en lecturas bastante lamentable donde aseguraban con un letrerito de exclusiva que la relación entre Rocío Flores y Olga Moreno se habría roto porque Antonio David habría dicho que Olga Moreno le fue infiel, demencial. Pero es que se permiten el lujo de decir fuertes fuentes cercanas, me cuenta el entorno, lo de siempre. Lanzan la mentira, ponen fuentes cercanas o el entorno y ala, a facturar porque hemos puesto a Rocío Flores y Olga Moreno en la portada. Me parece lamentable, pero el caso es que Federico Jiménez de los Santos en este gran repaso a lecturas, a Sálvame y a todas estas personas que les encanta lanzar bulos, bueno, ha estado bastante coherente y quiero comentarlo con todos vosotros. Si te gusta el vídeo, suscríbete de forma gratuita. Muchísimas gracias por el apoyo. De corazón, comentad en libertad. Atentos a esto. Aquí no vivimos de YouTube. Aquí lo hemos defendido porque era injusto el ataque que se hacía. Y además luego la justicia nos dio la razón. Porque la condena a Telecinco por el despido de Antonio David Flores es un verdadero homenaje a la justicia como es debido. Es verdad. Entonces no es verdad que hubo gente que le pareció repugnante, que sin juicio, sin condena y sin nada se declarara maltratador a un señor y luego se inventa. Ahora vamos a seguir porque quiero hacer aquí el parón que me dejéis en comentarios. Es que es lo que está diciendo. Vamos a ver, lo de Antonio David Flores y la sentencia del juicio laboral fue ejemplarizante y fue una obra maestra de sentencia con todo colocadito y con todo en estado de derecho y reconociendo lo que se le hizo. Es que tremenda sentencia. Estar aquí va clavando por lo que dijo María Patiño, que ella lo había visto. ¿Dónde está? Los carteles. ¿Carteles? ¿Pero cómo se puede mentir para destruir una familia? Ahora en eso tienes razón, Isabel. Han destruido muchas familias. No, no todas. Viven de eso. Y eso, pues lógicamente, te puso a la gente al lado de Antonio David. Eso es natural. ¿Pero cómo vas a estar? Y de Olga Moreno, por supuesto. Pero corrompe lo que toca. Hay algo tóxico en esa gente. Hay algo que corrompe. Porque también llegan a un programa y el programa, no voy a decir que se venga abajo porque la audiencia de Sálvame ahí sigue. Pero se han convertido en el descrédito absoluto. Se han convertido en el descrédito absoluto porque han cogido a Rocío Carrasco. Y ahora seguimos porque voy a hablar de colaboradores que quiero que conozcáis la opinión y yo conocer la vuestra. Pero a lo que voy se ha hundido y se ha generado un descrédito brutal hacia cualquiera que salga en Sálvame porque todos hemos vivido cómo se reían en nuestra cara. Entonces hemos vivido cómo nos intentaban hacerlo blanco-negro y el que no compraba ese relato era señalado y con escarnio público o en redes sociales o los propios colaboradores. Entonces, lógicamente, ha caído en picado y, como he dicho en otro vídeo, más de uno se está arrepintiendo de haberle abierto la puerta a Rocío Carrasco. Es que estoy convencido. Pegándose. Eso es. Llega gente que presume de ser grandes sociólogos y luego se quejan de que les han venido mal todas las críticas. O sea, a los propios periodistas los han merdado y ha hecho que haya unas guerrillas absurdas. Bueno, no, y ahora están devorándose. Llevan muchos años haciendo eso. Sí, pero antes era burlas. Ahora ya es criminal. Lo de las campos. Por dinero, ¿no? Es una cosa. Claro, todo es por dinero. Pero es que por dinero están llegando a un nivel de violencia que, ya digo, falta que se coman el hígado de Carmen Borrego. A veces hemos visto llorar. Sí, sí. No, no, es que lo de Carmen Borrego lo está mencionando por las imágenes grotescas que vimos de un Kiko Hernández encarándose, llamándola cerda, llamándola sucia. Es que cruzan todas las líneas rojas habidas y por haber con tal ley que no caiga la audiencia. Porque ellos saben que con gritos y con conflictos mucha gente, por suerte cada vez menos, les sintoniza para ver cómo la lía en este caso Kiko Hernández. O el que toque, el que toque que en esa tarde grite, porque al final todo es un teatro y lo estamos viendo día tras día. Ah, no. Bueno, desde hace años y años y años tiene un poder de aguante. Pero los periodistas que defienden a Rocío Carrasco no es por dinero. Los periodistas que defienden a Rocío Carrasco es por amistad, porque se han creído su historia. Bueno, la tesis de Maica Vasco es que gracias a eso llegó Pilar Vidal a Sálvame para hundir una silla. O sea, oye, una tipa que está en el ABC y que se define. Yo escribo en un ABC y soy amiga de Rocío Carrasco. Esto es ridículo y lo que ha dicho mi compañera y amiga Maica Vasco es una realidad. Tenéis un vídeo en el canal, aquí en Hablando Claro, pasaros por Maica a suscribiros si os apetece, por supuesto. Pero aquí tenéis un vídeo, que me parece que la portada era cadena de favores, donde se demostraba que había una rueda entre Pilar Vidal, Fidel Albiac, Rocío Carrasco y otra serie de periodistas que he visto sin unir esas piezas parecen hechos aislados. Pero en el momento en el que unen las piezas ves que al final es una rueda de favores y de colaboraciones. Pero que Pilar ha tenido una trayectoria profesional excelente, Federico. Tenía, pero es que la televisión muere en muchas trayectorias, de todo tipo. Sí, yo tengo que decir que Pilar Vidal en la otra clónica trajo unas grandes exclusivones espectaculares. Eso lo tengo que decir. Sí, pero Hasbim, oye, yo he conocido gente, incluso Jorge Javier era simpático hace 15 años. Claro, pero es que lo que se está relatando no es que Pilar Vidal no haya tenido una carrera en el pasado y que haya sido una periodista brillante. Aquí lo que se está relatando y lo que se está comprobando es que en el momento en el que se posicionaron del relato único su credibilidad y su carrera, sobre todo su credibilidad, que va ligado a su carrera y es el punto más importante en la carrera de un periodista, se vino abajo. Tú puedes ser muy buena periodista, muy buena colaboradora, muy buen presentador, pero en el momento en el que constantemente mientes, porque una cosa es que cometas un fallo, lo remedias, correcto, pero si constantemente estás mintiendo y la gente ve que constantemente estás mintiendo y además señalando cosas que es que son inverosímiles y son rocambolescas, como es el relato de Rocío Carrasco, pues lógicamente tu carrera se va al traste y muy posiblemente muchos de ellos no la consigan levantar. Mira ahora, es un monstruo. Es decir, la tele es muy mala, sobre todo cuando estás con mala gente y la fábrica de la tele es gente mala, que hace daño, que su negocio es hacer daño y lo de los Carrasclás, esto, es terrible. Han destruido, pero no menos de seis u ocho familias, de toda la familia, jurado, Olga, los han hecho polvo, por hablar de los menores, etcétera. No, no, no respetan nada. Bueno, hasta Canales Rivera quedó bien el otro día. Hombre, sí quedó bien. Estuvieron cebando toda la tarde, aunque yo creo que estaba metido en el ajo, pero lo que ha dicho de que ha destruido familias... Y otra cosita, cuando dice Federico que la fábrica de la tele es un nido de malvados, yo me voy a remitir a las palabras de Pedro Ruiz. Ahora continuamos con Federico, pero Pedro Ruiz puso un tuit el otro día que decía que esa regeneración que quieren que se esté viviendo en Telecinco, que quieren que se viva en Telecinco, mejor dicho, no se va a producir hasta que los programas, entre ellos, Sálvame, que es el que lo pone constantemente, quita ese cartel de, si tienes alguna información sobre un famoso, contáctanos, porque ahí es donde se genera la maldad y donde se generan las redes clientelares y todo lo que hemos estado viviendo estos casi ya dos años. Más de dos años. La petarda está a reírse de Ortega Cano en un museo. ¿Pero tú qué te has creído? Pues es la fábrica de la tele. O sea, ¿pero quién es esta tía para reírse de Ortega Cano? Pues nadie. Bueno, pues ahí está. Hoy es cortada la historia familiar en la revista Lecturas. Dice Antonio David, destruye su relación a la espera de que Antonio David nos responda a la información. La dejamos ahí en barbecho. No, pero si es lecturas, lo normal es que sea mentira. Porque es el brazo armado de la fábrica de la tele. Acusar a asegura la revista que Olga Moreno ya había sido infiel a Antonio David antes de ir a Supervivientes con su representante, con Agustín Etienne. Algo así como aquí el primer cornudo soy yo y que eso es lo que le cuenta el padre a la hija y que hace que todo eso explote y se convierta en un polvorín. Eso no lo ha contado Antonio David. Eso yo es que no me lo creo porque no me creo nada de esa revista, sencillamente. O sea, pero nada es nada. Porque ha contado tantas mentiras que ya... Es que es lamentable esa portada. Y te digo una cosa, yo creo que es mentira, ¿eh? Pero que es que aunque fuese verdad, ¿cómo lo pruebas? ¿Cómo te arriesgas a poner esa portada sin poder sustentarlo en ninguna prueba? Pero vamos, que no me lo creo. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete, te mando un beso gigantesco y un saludito.